Miren eso Hey que onda amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal Mi nombre es Ángel Venezuela y estas aquí en el canal de Ángel Gabriel Vlogs Y pues sin mas bienvenidos a un nuevo video y comenzamos Estoy en Tijuana y nomas quiero que vean esta super mega vista Esta en visión nocturna porque no se alcanza a ver Pero miren Tijuana es hermoso, es divino de noche Se cumple un año mas de vida Y pues quiero que me acompañen en esta travesía Estas pequeñas cosas que quiero que miren Y pues como se oye el ambiente vaya que se vive en Tijuana Y pues aquí te podemos estar un poco en contacto con vaya Con la ciudad desde una parte muy alta Eso es lo que tiene hermoso Tijuana Que puedes estar en un lugar muy alto o muy bajo Y alcanzas a percibir todo, todo, todo increíble Wow miren como se ve, que lugar, se ve hermoso Miren, ahí acaban de despedirme Señores que se van a hacer a las 12 de la noche Salta un minuto la gente, bueno algunos teléfonos ya adelantados Quiero que vean eso, a ver como se ve por allá 12 de medianoche Quiero que vean entonces como se ve por allá A ver si lo alcanzan a percibir De los creadores de como son en Sonora el año nuevo Quiero que escuchen Quiero que escuchen todo eso acá en Tijuana Tijuana, Baja California señores Así se recibe el año, el año nuevo Realmente me gusta compartir estos videos con ustedes Porque cada vez es diferente Para la otra me encuentro en una zona Tal vez me encuentro en una zona más peligrosa No estoy abajo de algo que me cubre Pero creo que aquí es diferente Ya no es con balazos sino se oyen más pirotecnia La verdad está increíble, está increíble Por favor escribeme acá en los comentarios Cómo se vive, cómo se vive en tu ciudad Donde tú estás en tu lugar Esto va a ser el último video que hice Ya hice un cómo se vive un primero de enero En feliz año, en feliz año nuevo Cómo se recibe en San Luis, perdón en Sonora Cómo se recibe en Sonora Cómo se recibe en Mexicali Estamos acá en Tijuana Está increíble, esto está fenomenal Está fenomenal, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Tal vez sí haya balazos, tal vez sí haya unos cuantos balazos Pero creo que en el lugar donde estoy es correcto Es una zona tranquila No se escuchó mucho de eso Pero es una fiesta, totalmente es una fiesta Acá en Tijuana Me encanta Amigos que aprovechando el video Me encanta, me encanta gozar Aprovechando el video Oh, es esto un perrón Aprovechando el video quiero decirle feliz navidad, te paso Feliz año nuevo Que Dios me los pide, me los bendiga y me los guarde siempre Fuerte saludos Yo voy a seguir disfrutando De estos momentos Que se ve tan increíbles Claro que ustedes pudieran estar aquí Y ver todo lo que se ve Le voy a quitar la visión octuna para ver Todo lo que se ve Y espero que les guste ser maravilloso Canta y Juana Fue maravillosa Suscríbete al canal Activa las notificaciones Porque hasta ahí se tiene muchos vlogs Y muchos videos muy interesantes Fuerte saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!